La falta de seguridad pública que hay en el país afecta la salud mental y la economía de los nicaragüenses, dijo el abogado constitucionalista Fanora Bendaño. Afecta en la economía, afecta en la psiquis social, afecta en el estrés cotidiano, pero sobre todo no podemos permitir las muertes desproporcionadas que se están causando a las mujeres. Eso debe ser un punto de agenda prioritario en todos los sectores del país, económicos, sociales, políticos, institucionales. Eso no podemos permitirlo y tenemos que hacer una sola bandera de este tema. No más fomicidio, no más muerte de mujeres a causa de violencia, no más violencia intrafamiliar. Y eso solo lo hacemos con una educación y un elemento común de toda la nación. Para el constitucionalista, todos los sectores deben de abonar esfuerzos para mantener la seguridad ciudadana. Es muy importante que independientemente de las posiciones políticas, de los efectos que han tenido los últimos acontecimientos en materia de derechos políticos, no hay que abandonar esa política pública y esa disposición que debe haber de todos los sectores de mantener la seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto los confrontamientos, las diferencias que hay entre el trato a lo que es la acción política, a lo que debería de ser indudablemente algo superado, pero hasta hoy no lo tenemos, pero no hay que abandonar aspectos muy importantes como la vida de las mujeres y sobre todo en las comunidades donde no tienen acceso a las redes y a los medios de comunicación ni a las denuncias en las oficinas policiales. Tenemos que buscar un reencuentro con la fuerza pública, por lo menos en elementos comunes, mínimos, que son la seguridad en las comunidades, en los barrios, en los municipios, la alarma constante que debe haber por la seguridad de las mujeres. Cada vez más son los índices de las mujeres femicidios y algunas veces los cubrimos denominándoles homicidios y a veces de manera olímpica hasta suicidios y entonces eso no puede seguir así. Para Noticias 12, Castalia Zapata.